En el teléfono hay otra llamada, bueno, buenos días, hola Héctor, porque así te decía mi suegra, es herencia de mi suegra este programa, ah que bueno, tenemos años ahí entre los porque tenemos una anécdota muy bonita cuando íbamos a Querétaro, este Rubías Viral la estaba cantando una canción, estaba bien chiquita y estaba cantando la partida y en decir, este, llévate la tu yerno, dice, llévate la tu yernero. Ah, caray. No sé si se acuerdan de esa. Pero ustedes sigue ahí, van muertos de risa. No, sí, vamos a ver. Qué bueno que tienen humor. ¿Cuál es tu nombre? Isabel Pérez Calderón. Adelante, Isabel. Sí, nada más quería, pues, mandar saludos a mi esposa, felicitarla, y este, porque hizo cumpleaños, y felicitarlos a ustedes por su beba tan bonito. ¿Cómo se llama ella? María Luisa Alicia García. Órale, ¿y una canción? Sí, la lámpara de luz, lámpara sin luz. Va. Este programa es herencia de mis suegros. Bueno, va para allá también, para la herencia. Órale. Adiós. Adiós. Isabel. Arturo Gutiérrez. Arturo Gutiérrez. Todos en la cabina cantan bien y son entonados. Sin embargo, Esmeralda Rubí canta divinamente. Es un Fausto, una fruición para mis oídos. Por cierto, no toquen las claves, porque ahí sí nadie la sabe tocar. ¿Y qué es un Fausto? Que, que Rubí Esmeralda sea un Fausto. Híjole, no, ¿será un ave? No, la verdad no sé. Estoy adivinando. Lo que me sonó muy chistoso es fruición. ¿Existe esa palabra? Sí, fruición. Es, es disfrute. Es deleite, fruición. Y Fausto, tú María del Carmen, ayúdale, ¿qué es Fausto? Era un vecino que tenía yo. No, Fausto. Argelia. No, no. El diccionario siempre, acuérdense, para cuando tengan una duda, hasta que les diga Norma que es Fausto. No, tampoco. ¿No? No. La chica electrónica. Es el que le ofrece eso al mal diablo, ¿no? No, no, ese es otro. Ese es con mayúscula. Y este no. Tú, ah, dice Mariana que ya sabe que es Fausto. Yo no sé, pero yo en el librón de mi papá vi un libro que dice Fausto. No, tú, Jacqueline, o tú, Gotita. ¿No? No, no tengo idea. No. Es una fiesta. Es una celebración. Un Fausto en el Palacio Real, por ejemplo. Es, es una reunión excelsa. Pero, ¿entonces es lo mismo que fastuoso? Sí, sí. Sí, sí, claro. Es del mismo origen. Bueno, por ahí van. Entonces, ¿qué lámpara? Sin luz. Sin luz. ¿Quién? Ah, aquel, mira. Sí. El huele de noche. Quiere discutirse hoy con esta que nos acaban de pedir. ¿Cómo se llama? Isidro. No, la canción. Ah, lámpara sin luz. ¿Y él? Isidro Castro. 8.35 Eres una brújula sin rumbo, un reloj sin manecille, una Biblia sin rumbo. Es una brújula sin Jesús. Calles las conoces metro a metro. Y bajo ese pavimento tienes la tumba y la cruz. El frío que voy a tu altivez. Tu religión es la indecencia. Admiro tu alma de y él. Para ti el mundo nada cuenta. Oro. Engañaste al aqueador. Y es, aunque sus besos y oro, una lámpara sin luz. Porque si el hombre empeña sus anhelos, poniendo a los pies de una mujer su vida. Y es posible que no haya ni un destello que alumbre un poquitito su ilusión pérdida. Precio que tan caro mi destino pagas, sabiendo que en mí corre la sangre herida. Es el alma que rasga un sentimiento. Que llora y que canta, porque está muy fría. El frío quemó ya tu altivez. Tu religión es la indecencia. Admiro tu alma de y él. Oro. Para ti el mundo nada cuenta. Oro. Engañaste al aqueador. Y es, aunque sus besos y oro, una lámpara sin luz. Una lámpara sin luz. Una lámpara sin luz. ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Huele de noche, acaba de interpretar para ustedes, lámpara sin luz. ¿Y cómo es tu nombre en el acto de nacimiento? A Isidro Castro, Gaitán, González, Pérez. Ya hasta se me olvidó. Isidro Castro, Gaitán. ¿Qué más? No, pues ya ni me acuerdo. Limón, González. No, ¿qué más se dice al final? Pa' servir y a Dios y a ustedes. ¡Qué falta de educación de estos amigos! Amigos. Amigos.